Música Bueno, ahora que sigue señores Vamos a las dos opciones Gracias por la cooperación Tengo dos opciones Seguimos con Michoacán Traigo Michoacán, Juan Colorado Y traigo La Bamba de Veracruz Juan Dígame A ver, que levanten la mano los que digan La Bamba de Veracruz Cero Cero, uno A ver Juan Colorado de Michoacán Muy bien Pues ya que no hay participación Voy a descansar diez minutos Nos vemos en diez minutos Gracias por bendecir el trabajo Con una moneda Eso es todo Dios les bendiga Buenas noches Gracias Gracias por ver el video